¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Dr. J, Fútbol & Fan. Bueno, pues estaba bichando por aquí un poco más y me he encontrado con unas declaraciones que acaba de sacar Odegaard en Sky Alemania refiriéndose al Real Madrid y de alguna manera mi interpretación de estas palabras es que nos ha dado un palo, es decir, ha dicho literalmente soy feliz en el Arsenal pero pertenezco al Madrid así que tendremos que hablar con ellos el Real Madrid tiene que saber qué es lo que quiere o sea, es como de alguna manera decir, mirad, dejadme de marear ya y decidíos ya a ver qué queréis conmigo y qué no bueno, dejadme que os diga que en parte tiene razón o sea, el bueno de Martín Odegaard es cierto que ha estado a las órdenes de lo que haya dicho el club cuando se fue la primera ronda de sesiones que tuvo por ahí en Holanda y todo esto pues se fue precisamente a petición del club porque creían que era lo mejor para él luego se volvió a España, estuvo en la Real Sociedad cuando le dijeron deja la Real suficientemente para acá la temporada pasada también lo hizo o sea, yo creo y hasta cierto punto entiendo un poco su hartazgo y entiendo que en este sentido tiene razón y tiene el Real Madrid que aclararse qué es lo que quiere pero claro, es que es un poco todo ahora el Real Madrid tiene que aclarar primero qué va a hacer qué entrenador va a tener, si Zidane se queda, si Zidane se va si viene Raúl, si viene Alegri qué quieren hacer con él, todo este tipo de cosas entonces, hay que decirle a Martín Odegaard que es que esto va un poco más lento de lo que parece y que todo es un poco más complicado de lo que parece pero en cualquier caso yo espero y cuento con que si viene Raúl Martín Odegaard sea de la partida y sea un jugador importante con el que contar pero claro, eso ya está en la mente del que tome las riendas del banquillo del Real Madrid así que nada más amigos dadle like al vídeo si os gustó comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J, Futbolonfan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!